Hola mis amigos y amigas, familia, muy buenas tardes tengan todos ustedes, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy quiero saludarlos nuevamente esta tarde, hermosa tarde, deseo que todos estén muy bien. Amigos, espero que pues se sigan suscribiendo mis amigos. Si es la primera vez que entras a ver mis videos, te pido que te suscribas, que le des manita arriba, presiona la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Espero que todos se encuentren muy bien. Voy a hacer un video rico y delicioso que será hoy lo que vamos a cocinar. Hoy quiero que me acompañen todos ustedes, por favor mis amigos, acompáñenme. Amigas, amigos, ya tengo aquí los ingredientes. Tengo tres zanahorias, un cuarto de chile serrano, media cebolla. Tengo una pizca de orégano, una cucharadita de sal, dos dientitos de ajo, tres hojitas de laurel, una cucharada de aceite. Tengo clavos y pimientas al gusto. Tengo vinagre blanco ahí, ya es una taza para preparar nuestros chiles serranos en vinagre. Enseguida empezaremos a preparar todo esto rico y delicioso. Como ven, ya tengo ahí todo completamente cortado, limpio. La cebolla, la zanahoria, los serranos. Ya tengo todos los ingredientes ahí listos para empezar a preparar todo. Tengo agua. Los nopalitos son opcionales, amigos, si ustedes les gustan poner los nopalitos, pónganselos y si no, no le pongan. Yo los quiero así con los nopalitos, es por eso que se los voy a agregar. Ahora sí, yo ya tengo mi sartén ya caliente. Le voy a agregar la cucharadita de aceite. Dejaré que caliente un poco. Ahora sí, yo ya tengo el sartén con el aceite. Ya estoy esperando a que caliente un poco más para empezar a agregar los ingredientes. Ahora sí, ya está caliente el aceite. Ya le voy a empezar a agregar los ingredientes. Empezamos con la cebolla. Y agrego los ajos y revuelvo. Ahora sí, en este punto ya los dejé cocinar por tres minutos. Ahora sí, ya le voy a agregar la zanahoria. Le volvemos. Disculpen si se mueve mucho la cámara. Estoy sola. Le agrego también los chiles. Movemos. Le agrego las pimientas y los comines. Perdón, pimientas y clavos. Ahora sí, ya los comines que se estuvieran ahí. Friendo por un ratito. Ahora sí, ya le voy a agregar. El vinagre. Una taza de agua. Fue una taza de agua y una taza de vinagre. Y media taza más de agua. También le voy a agregar la cucharadita de sal. Los probaremos para ver si están quedando bien. También le agrego el orégano y las hojitas de laurel. Ahora revuelvo. Ya huele muy rico, mis amigas, amigos, familia. Espero que los preparen. Son ricos y deliciosos. Se pueden acompañar en cualquier tipo de comidas. Ahora sí, yo los dejo ahí. Que se concentren bien los sabores. Y voy a cubrir los chiles serranos en vinagre. Los cubro para luego revisarlos enseguida para ver si ya van a estar. Amigas, ahora sí, ya vamos a revisar nuestros chiles. Los vamos a abrir. A ver cómo van. Después de seis minutos, estos chiles ya están. Ahora sí. Ya les voy a apagar. También quiero decirles que voy a sacar unos chiles que nada más van a hacer con chiles regulares en vinagre. Pero también quiero hacer unos chiles. Con los nopalitos. Como les dije que yo tengo los nopalitos. Se los voy a incluir ahí. Yo quiero unos con nopalitos. Así es como nos están quedando. Los chiles serranos en vinagre. Con nopalitos. Los voy a dejar que hiervan un poco. Para que los nopalitos se concentren junto con el vinagre y los chiles. Y todos los ingredientes que tienen. Los voy a dejar por unos tres minutos. Recuerden que ya los nopales están cocinados. Ahora sí. Después de dos minutos. Les tapo mis chiles en vinagre con nopalitos. Y ya están listos. Ya hirvieron. Se ven muy ricos. Huelen muy ricos. Y están deliciosos. Ya los probé de sal. Están bien. Recuerden que ustedes les pueden poner la sal a su gusto mis amigos. Amigas. Aquí ya tengo los nopalitos. Con los chiles serranos en vinagre. Ahí están. Los pueden ver. Están bien calientitos. Bien olorosos. Ricos y deliciosos. También ahí ya tengo los chiles serranos en vinagre. Así es que de los que ustedes gusten. Mis amigos, amigas, familia. De los que ustedes gusten hacer. A mí me encantan los dos. Así es que comeré de los dos. Buen provecho mis amigos. Bueno mis amigos, amigas. He terminado de hacer esto rico, delicioso para todos ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casitas. Bien calientitos. Cuidándose de este frío que está haciendo. Está muy intenso el frío. Cuídense mucho. Abríguense al salir de su casa. Y que todos se encuentren muy bien. Como ven, pues yo hice esto, ¿verdad? Son ricos, son deliciosos. Háganlos, acompáñenlos con lo que ustedes quieran. Lo he hecho para ustedes. Así es mis amigos. Bueno, pues ahora sí me despido de ustedes. Que tengan muy buenas noches. Y hasta pronto. Y hasta pronto.